Hey chavales, para empezar pues os dejo aquí una página web que estamos usando Nengomons y bueno, entre muchos que estáis viendo los nombres para ganar premios de Fortnite, GTA V, tarjetas tiburón y todo eso así que pasaros por la cuenta que os la dejaré abajo y nada, empezamos con el vídeo Nengomons This is the future Evolution This is the future Revolution Check yourself This is the future ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!